¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Jorge y si no te has suscrito aquí hablamos de bienes raíces, estilo de vida e inversión en la Florida. Y el día de hoy nos encontramos en una hermosa casa ubicada en Hay City, muy cerca a Orlando. Esta casa que les voy a mostrar a continuación cuenta con 1,989 pies cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños. Lo que me gusta de esta casa es que es bastante amplia, tiene muy pocos muros y está diseñada exclusivamente para personas que les gusta la tranquilidad, el espacio abierto, un lugar de paz y amor. Estamos ubicados a unos 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, a unos 45 minutos del Downtown y a unos 40 minutos de Disney. Y sin más que decir, vamos directamente a este tour ahora mismo. Ok mi gente, empezamos aquí con el tour, esta es la puerta principal. Vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Ok, aquí lo primero que vemos es un gran espacio abierto. Ok, aquí tenemos unos 8 pies de altura. Vamos a ver aquí a mano izquierda, tenemos la primera habitación. Puede ser la habitación de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino. Aquí las ventanas que ven en este momento son ventanas dobles, o sea que no vas a tener ningún tipo de ruido del exterior. Aquí vemos por este lado el closet. Vamos a ver qué tan grande es. Ok, está bastante grande. Vamos a ir por este lado. Vemos a mano derecha, tenemos un baño compartido. En este momento estos mesones están en la versión básica, pero tú puedes hacer los upgrades a un mesón de granito. Aquí por este lado encontramos la ducha. Recuerden que estamos en una comunidad donde pueden hacer todos los upgrades que ustedes quieran. Esta es la característica de esta constructora, que tú puedes comprar algo base o meterle de una vez los upgrades con ellos. Vamos aquí a la segunda habitación. Esta sería la segunda habitación. Puede ser una habitación de visitas, o puede ser la habitación de uno de tus hijos, o puede ser la habitación de tu suegra, de tu madre. Aquí vemos el espacio es bastante grande. Continuemos aquí por el tour. Miren el espacio que hay entre pared y pared. Si fueran metros sería como dos y medio, dos metros y medio más o menos. Vean este espacio tan grande que tenemos aquí. Los techos son demasiado grandes. Estos techos que tenemos aquí en este momento también es un upgrade que tú le puedes hacer a la casa. Estos techos vienen siendo aproximadamente 11 pies. Aquí vemos la sala. La sala de estar donde vas a compartir con tu familia los mejores momentos. Este va a ser el espacio para desayunar, almorzar. Aquí vemos un patio que tú puedes tener también. Este patio que ven acá es un upgrade porque viene con el techo. Pero normalmente vendría solo con este espacio aquí ya construido. Démonos una vuelta por este lado. Y nos vamos a mi parte favorita de la casa, la cocina. Por este lado tenemos un mesón en granito. Este también es un upgrade. Normalmente lo vas a ver en la versión de madera. Pero este es un upgrade que le puedes hacer. Yo se lo haría porque la verdad queda hermoso. Aquí vemos la estufa eléctrica. Aquí vemos el extractor. Esta estufa y el extractor vienen incluidos. Lo que no viene incluido es la nevera, la secadora y la lavadora. Aquí por este lado vemos el dishwasher, el lavaplatos. Vamos aquí por este lado al master bedroom. Aquí tenemos una pequeña bodega donde puedes guardar tus cositas. Puede ser la cena, puede ser despensa o puedes guardar aquí cositas que te hagan falta para la cocina. Aquí por este lado encontramos el master bedroom. Miren, le caben hasta dos kings ahí acá. La verdad estoy sorprendido con este espacio. Vámonos aquí a la mano izquierda a ver qué nos encontramos. Tenemos el walk-in closet. La verdad no está muy grande ni muy pequeño. Pero está apenas para dos personas. Vamos a ir al baño principal. A ver qué encontramos por aquí. Tenemos una gran ducha. Acá ven hasta dos personas. Tenemos lavamanos doble. Aquí tenemos a Surry Alter. Hello. Y tenemos este sanitario por este lado. Vamos a ver aquí qué tenemos. El espacio para guardar las toallas, papel higiénico. Aquí me gusta que tiene una ventana, lo que le da una luz natural. Le puedes poner una cortina como para tener más privacidad. Algo chévere de esas ventanas es que por fuera también están selladas. Lo que hace es que no entre tanto calor en los momentos de, en temporadas de calor. Vamos aquí. Me faltó por este lado de la casa. A tu mano izquierda vamos a encontrar lo siguiente. Al fondo tenemos otro cuarto que sería el cuarto cuarto. O puedes hacer también una sala como la que tenemos en este momento. O puedes hacer aquí una oficina como la que tenemos en este momento. Miren cómo está de bella. Puede ser un cuarto o puede ser la oficina para que tú trabajes desde tu casa. Aquí sería el espacio del closet. Vamos por este lado a ver qué nos faltó. Aquí a mano derecha está el espacio del lavado. Aquí estaría la secadora y la lavadora. Estas no vienen incluidas. Entonces tienes que incluirlo en tu presupuesto. Y aquí por último encontramos el garaje para dos carros. Este parqueadero lo tienen insolado. Lo que hace que no les dé tanto calor cuando estén guardando aquí su BMW Mercedes. Y eso fue todo por el momento. Vámonos ahora a hablar de los números. Y bueno mi gente, vámonos a los números. ¿Qué es lo que nos interesa? Esta casa tiene 1,989 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños. El precio base de este modelo de casa comienza en los 329 mil dólares. Pero con los upgrades que ustedes vieron en este video. Como el techo, el mesón de granito y entre otras cosas. Puede costar hasta 360 mil dólares. El hecho A de esta comunidad está a tan solo 75 dólares. No hay CDD. Algo importante porque cuando tú quieras revender tu casa. Los nuevos compradores van a preguntarte sobre esto. Los taxes aquí en esta ciudad están en aproximadamente 1.25% del valor de la propiedad. Algo que es mucho más económico. A diferencia de otras ciudades como Orlando. Y algo bueno de esta constructora es que te incluye los gastos de cierre hasta 5 mil dólares. Si aplicas con el lender de esta comunidad. Y esto fue todo por hoy mi gente. Si les gustó este video no olvides suscribirse a mi canal. Aquí subimos contenido todas las semanas. Recuerda que soy un agente de bienes raíces aquí en el estado de la Florida. Si tienes alguna duda de cómo comprar una casa. Cómo consigo un crédito extranjero estando por fuera de Estados Unidos. No dudes contactarme aquí a mi celular que te lo dejo en pantalla. O puedes seguirme en las redes sociales que aparecen acá. Y esto fue todo por hoy mi gente. Nos vemos en un próximo video. See you later. Aliguero. Y esto fue todo por favor. ¡Suscríbete al canal!